¡Este! 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 La cola llega hasta la esquina, como ven... Están indicándoles que hasta aquí nomás llegaron las entradas Lamentablemente ya no hay más entradas Es súper lamentable Así que nos vamos Bueno, hay gente que todavía está yendo para ver si logra encontrar alguna entradita Disponible pero ya se han acabado todas Nos han derivado a otro proveedor de entradas Por si las encuentran disponibles para otras salas Pero para esta función especial ya se han agotado Bueno, ha sido lleno total, mucha gente Wow, qué tal fanaticada para el tema de Star Wars Muy buena acogida Y ya cerraron también el local La Vez Collection para que no haya ningún problemito adicional Ahí ven, ya está cerradito Ya no hay más Gente que se queda afuera Así que nos despedimos Ha sido un tema muy chévere esto de venir a comprar las entradas Nos vamos a encontrar con los amigos, con los viejos amigos Y con todos los patas de Star Wars Así que nos vemos el 17 Seguramente el, seguro será eso de las 6 de la tarde Para poder cubrir todos los referentes al evento Y al lanzamiento oficial de Star Wars en el Perú Star Wars, la Forza Weekend, episodio 7 Nos vemos Gracias por ver este canal Así que suscríbanse si quieren En donde hay publicidad Así que nos vemos Bye Bye Bye